El norteamericano y los aluces Corría la década de los noventas, llegaba a la isla el teniente coronel Manuel Flores Peraza, recién nombrado director de seguridad pública y tránsito, así como al maestro David Domínguez Povedano, al cual acababan de nombrar subdirector general de las mismas dependencias. Un día les reportaron que un norteamericano había ingresado a la zona arqueológica de San Gervasio, pero al llegar la hora del cierre, éste no había retornado. Se le dio parte al señor Brian Wilson, cónsul honorario de los Estados Unidos, y comenzó la búsqueda. Primero, policías y bomberos. Posteriormente, protección civil. Y por último, navales y militares. Siendo infructuosa la búsqueda, pasó una semana y no aparecía el mencionado norteamericano. Se contrató un helicóptero para planear la zona poniéndole el himno de los Estados Unidos, según, para que le dé valor de resistencia. Y nada. Así pasó más de 15 días y la persona continuaba extraviada. Lugareños conocedores del monte se unieron a la búsqueda sin resultados. Ya para la tercera semana, y cuando se iba a agotar la búsqueda, apareció deambulando por el camino que conduce hacia la Isla de la Pasión. Sin daños de salud, solo un poco deshidratado. Se le internó en el hospital, centro de salud, para hidratarlo y pueda contarnos qué es lo que le pasó, comentando lo siguiente. En el hospital, caminaba por los parajes de la zona arqueológica de San Gervasio, separándome del grupo en el que me encontraba. Vi un sendero y como que un animalito me indicaba que lo siguiera, pero no distinguía qué era, entre el trinar de los pájaros y los ruidos del monte. Llegué a un lugar que estaba en forma de círculo, en medio de la selva, y en el centro había un lugar con cuatro piedras que sostenía una vasija plana de barro, saliendo unos pequeños enanitos como de 40 a 50 centímetros de alto, que fumaban cigarrillos, y me empezaron a aventar piedrecillas. Yo solo me cubrí el rostro para que no me lastimen. Después, con un poco de recelo, se me acercaban. Nunca los pude tocar, ya que de repente aparecían y desaparecían. Me dejaban en tarritos semicirculares agua, y me llevaban frutas para que yo comiera. Estuve buscando la salida, y por más que hacía, regresaba al mismo lugar, perdiendo la noción del tiempo y el espacio. Un día, así como todo comenzó, vi algo que se movía rápido, como para llamarme la atención, y lo empecé a seguir, hasta salir en una carretera de terracería. Y logré llegar hasta donde una persona me encontró y guió. El norteamericano, con la ayuda del cónsul, salió casi inmediatamente de Cozumel, rumbo a su país. No se volvió a saber de él. Algunos dicen que fueron tres semanas que vivió y convivió con los aluches. Verdad o leyenda, los casos son reales. Los testimonios es lo que el norteamericano cuenta de nuestro Cozumel.